Y ahora, aprovechando un poco esto de las bombas políticas, tengo entendido, presidente, que sigue pendiente el nombramiento para embajador del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Preguntarle cómo va ese proceso y también, presidente, el último gobernador que queda en dejar el cargo es el de Oaxaca, Alejandro Murat. ¿Alguna vez usted en este diálogo circular nos platicaba que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, en los recorridos que usted hace, le comentó que ella es internacionalista y de su deseo en irse a España, vaya a desarrollar su carrera profesional? En consecuencia, presidente, preguntarle en sus múltiples recorridos por Oaxaca, ¿usted ha tenido oportunidad de platicar con el gobernador Alejandro Murat sobre alguna intención política que tenga futuro o en un momento dado invitarlo a colaborar en su gobierno? ¿Sería esto? Y si me permite lo del exgobernador Carlos Joaquín. Lo de Carlos Joaquín está en trámite, él nos va a representar en Canadá y ya se están haciendo los trámites, se está pidiendo el beneplácito, que es lo primero, al gobierno de Canadá. Y luego ya se presenta el nombramiento para su aprobación al Senado y se va avanzando. Lo que pasa es que es un protocolo diplomático que tiene que cumplirse, pero no hay ningún problema, él va a representarnos como embajador de México en Canadá. Y en el caso de Alejandro Murat, no sé qué esté pensando. A este Hernado que quiere participar en política electoral para 2024. Yo lo que puedo decir es que con nosotros ha actuado con mucho respeto, que hemos trabajado juntos por Oaxaca, por el pueblo de Oaxaca, que hemos sumado esfuerzos, voluntades y que le tengo respeto y afecto. Pero pues él pertenece a otro partido, sin embargo, como somos gobernantes, pues ahí ya no cuenta lo partidista. Porque partido, como su nombre lo indica, es una parte. El gobierno tiene que representar a todos. Entonces, con él hemos tenido muy buena relación. Y con otros gobernadores también, de otros partidos distintos al partido que me trajo aquí, junto con muchos ciudadanos. Porque es el partido más grande, el del pueblo, el de los ciudadanos. Yo creo que eso todos lo sabemos. Un partido puede tener grande, grande, 15, 20 millones de militantes. Pero la presidencia de México se gana con más de 30 millones. Se va a ganar hacia adelante. Entonces, un partido grande, grande, que ya ustedes se imaginan, ya cada quien puede ser más grande, pues no tiene 30 millones de militantes. Tiene una buena cantidad, pero hay muchísima gente, también millones, que no tienen la filiación partidista.